Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Gerard Piqué y Clara Chies se convirtieron en una de las parejas más polémicas y criticadas de la farándula internacional a raíz de todas las controversias que rodearon su vida amorosa. Los dos españoles no lograron escapar de la prensa y terminaron desatando reacciones con diversos detalles de su unión, la cual se dio aparentemente en el año 2022. Ambos catalanes fueron centro de comentarios en las plataformas digitales, donde distintos periodistas y espacios informativos decidieron soltar información que rodeaba su vínculo sentimental. En diferentes ocasiones se pudo conocer más de lo que sucedía en este noviazgo, reflejando los planes y proyectos en los que estaban más unidos. Piqué y Clara Chía no se salvaron de las críticas y poco a poco terminaron como foco de atención de miles de personas quienes quisieron reprochar su relación por todo lo sucedido con Shakira. Clara Chía y Piqué fueron señalados en varias ocasiones, al punto de reaccionar a la defensiva y de manera retadora contra los reporteros. Sin embargo, recientemente la que tomó protagonismo especialmente en una inesperada noticia fue La Chía, que no pasó desapercibida y fue titular en un formato de entretenimiento. Esta producción se concentró en revelar detalles inéditos de la joven, quien supuestamente le habría hecho una mala jugada a la colombiana. Según se apreció, un grupo de presentadores afirmaron que la catalana habría actuado de mala manera en el pasado, específicamente cuando iniciaba su romance con Piqué. El proyecto se concentró en informar sobre los comportamientos del español, quien se habría aprovechado de la ausencia de Shakira en la casa. De acuerdo con lo que salió a la luz, la barranquillera sospechaba que su pareja, por detalles particulares que había en su hogar. La cantante viajaba y se ausentaba, por lo que el deportista habría aprovechado para ir con Clara Chía y pasar un rato en este espacio. Pese a que se habló mucho sobre estas versiones, recientemente en Chismes Don't Light se indicó que Clara abusó del hogar de la cantante barranquillera y terminó utilizando sus pertenencias. La mujer habría sido pillada por Lily Melgar, niñera de los hijos de Shakira, quien le contó a su jefa lo que estaba ocurriendo. En el programa puntualizaron que la joven utilizaba la ropa del artista, además de los accesorios y joyas que tenía en sus objetos personales. La empleada de la familia no dudó en revelar supuestamente lo que había pasado, demostrando su lealtad a la barranquillera. Fue ella la que le reveló a Shakira los disturbios y desastres que sucedían en su casa, mientras la colombiana se encontraba de viaje. Fue Lily Melgar la que alertó a Shakira de la mermelada que faltaba y fue quien además encontró ropa de Shaki, usada por Clara Chía, mencionaron en el formato. De igual manera, los integrantes de este proyecto se atrevieron a lanzar fuertes acusaciones en contra de Clara Chía, indicando que se le llevó un anillo a Shakira, el cual era muy lujoso y creado por un diseñador. No obstante, la versión que ofrecieron enfatizó en que la bailarina vio a Clara Chía con este accesorio y se enteró de toda la verdad. También le alertó cuando la amante de su marido usaba sus perfumes e incluso se sabe que se le perdió una joya de valor, un anillo de diseñador hecho exclusivamente para la cantante. La propia artista más tarde se lo vio puesto a Clara Chía. Era un anillo de mariposa. Fue ahí cuando Lily le contó todo. Comentaron. ¡Suscríbete al canal!